para convertir 0.46 a porcentaje o cualquier decimal a porcentaje solo se multiplica por 100 o lo que es lo mismo el punto decimal se traslada a dos unidades 1 y 2 después del 6 estaría ¿verdad? entonces va a quedar así acá el punto pero como después de este punto no hay más números entonces borramos el punto 0 a este lado no vale nada y solamente le agregamos el porcentaje y listo 0.46 es 46% ahí termina el ejemplo otro ejemplo por acá por ejemplo si tuviéramos así 0.458 la misma idea dos unidades 1, 2 o sea después del 5 se acomodaría ¿verdad? por acá y como 0 a este lado no vale nada lo borramos y solamente le agregas el porcentaje y listo 45.8% para este otro ejemplo y como 0 a este lado no vale nada lo borramos y como 0 a este lado no vale nada lo borramos y como 0 a este lado no vale nada lo borramos y como 0 a este lado no vale lo borramos